No sabrón, no tenemos nada que ver por esa meta, si el que sufrió tu acto y el ataque a tu casa, te dije que era alguien más, y tú no me creíste, pero ahora me compruebas. Ya no son tiradas, dice el rey, todo se acabó, aquí es donde termina. ¿Sabes quién es este hombre?